La ley me dijo que hay borracho, que no sé qué, que no... Sí, muy cierto. Kelvin, pero ya que no tienes que ir a donde vivir, porque ahorita ni tu mamá no te quiere, ¿deces o qué? ¿Dónde estás viendo tu mamá? Ahí no me estoy. ¿En la colonia ya no vive? Yo con tu mamá me discutí el otro día por teléfono, ya por hacer gracia, uno hace desgracia. Brava conmigo para la vida. Pero en fin, ese es otro tema, que no sé si se vaya a tocar, pero no. Mira que muchas personas me dicen, sí, me dicen, que ahí andas, me dejo bailando, andas ahí gozando, mientras que tu papá está mal, pero ellos no saben lo que yo siento en mi corazón. Comenta nomás, solo porque le comentar. Como digo yo, en mi trabajo no puedo andar tampoco conmigo. No puedo andar abreviando con la gente. Pero a todo esto, mira, pues ya que no tenés dónde ir a vivir y todo eso, este, puedes venir a hacer una tuchampita aquí, si querés, aquí, aquí en el terreno. Es que ahorita me lo estoy mandando arreglar, pero ahorita la máquina se lo iba a tragar, que mucho billete se va a la máquina para la vida, tengo que pagar un billetario ya. Como es por ahora, Leiva, espero así hacer buen trabajo. Aquí, si querés, vamos a echar un vuelto ahí adentro del terreno. Ahorita, quitados los troncos, se ve más amplio, se ve un poquito más amplio y todo eso. Pero, bueno, no sé qué opinas vos. Porque, o te puedes ir a alquilar, que sería otra opción, que un cuarto, pues, de 400 que estén, no te va a bajar. Vero que muchos me han dicho a mí, y varias personas me han comentado, y yo sé quiénes son las personas. Porque hasta memoria, conozco quiénes son las personas que no me llevan. Yo la llevo a memoria, quiénes son las personas que no me llevan. Pero vos te preocupás más por las personas que no te llevan. Miro yo, a mí hay personas que igual no me llevan, y yo no me preocupo. Eso es lo que yo digo. O sea, ¿para qué me voy a preocupar yo por las personas que dices de que yo les caigo mal? Sí, porque más ahí, más alegría le está dando a la gente, le está dando más de qué hablar a la gente. A mí me da igual si yo no le caigo bien a tal, a Sustano Mengano, y a Juan, y a Pedro, y a María. Mientras yo esté tranquilo, y mientras no me chinguen, ya, ya, si, o sea, todo bien, pero ya empiezan a joderme, o algo así, pues, ya es diferente. Pero no sé qué hablen, a mí pueden hablar de lo que se les dé la gana, y pueden maltratarme, decirme, ya, 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 ya me dicen que están aquí. Incluso una persona me mandó a decir, me dijo, me dijo, ¿por qué no te morís? me dijo. Así no, no. Pero, pues, para eso es lo que voy yo, ¿por qué te preocupas por las personas que me llevan? Me dijo, ¿por qué no te morís? haces un bien en morirte, me dijo. Pero esa persona no es Dios para decir, y decirte, mira, tal día te vas a morir, o tienes que morir, ya no te soporto, fíjate, que Dios no decide. Mire, a Maiko una vez, le dijeron primeramente a Dios, que te vas a morir. Más vida le da la duda. Le estaban hasta Dios para usted. Ah, sí, sí, y a mí me da igual, o sea, a mí hasta sí me han dicho, si es primeramente ahí yo. A su madre y a Dios. A mí me da igual, porque yo no me preocupo por las personas de que no me llevan realmente, yo me preocupo por mí. Vino esa persona, me mandó a maltratar a Zanay, me dijo, morirte, me dijo. Es lo mejor que puedes hacerme. Pero vos mandas más gusto a las personas. Vine yo. Mira a Lazarita, nadie le dice que se muere, y ella se quiere matar. Es diferente el rollo. Ajá, vine yo, como le digo. Zanay tiene más vida que un gato, no le contesté nada, pero sí me lo tomé personal. ¿Para qué te lo tomas personal, me? Sí, yo me lo tomé personal. Mejor tomate una de tu agua Pepsi y una de tu agua Coca. A veces sí tomate. La persona no es tomada. Ay, ya sabía cuándome, a mí cuando no me dice, mira a mí me dice que es una mala madre. No, es que la mamá de Kelvin no lo quiere. Ya le dijo que no lo quería, que miraba a dónde se fuera, pero no lo quería. A ver por qué, no sé, yo ahí sí no puedo hablar de que pues quizás sea una mala madre, Kelvin es un mal hijo, porque en sí yo no sé cómo ellos llevan su relación familiar en este caso. Ahí sí, pues ya solo ellos saben Kelvin sabe si se ha portado bien o si la mamá no se ha portado bien, por lo que cuenta Kelvin es que pues la mamá los abandonó, y que pues lo que cuentan y esperan es que según nunca los abandonó. Es un debate entre palabras familiares, ahí entre madre e hijo, ¿verdad? Pero bueno, si no te quiere tu mamá, pues ahí sí ya no es problema mío. En este caso no sé cómo llevan su relación. Y por una parte, digo yo que mejor que haga lo posible de hacer una champita aquí, que no hay quien lo moleste también. Sí, yo ya les dije que aquí yo le puedo, ahorita ya mandé a destronconar aquí, y ya solo falta de bajar la luz, porque la pilastra ya está y Dios de chile aquí. ¿Quién te va a venir a molestar aquí? Podés entrar a la hora que vos querás, bueno, bolo como vos querás. Violado como vos querás. Sí, no, es que es lo único. Sí está bonito vos, y deberías de aprovechar la oportunidad porque aquí no va a pagar este... Aquí no va a pagar al cliente. Aquí no va a pagar nada. Mira, esta luz vas a tener. Lo que va a pagar es el consumo de luz que él va a hacer, pero como él no se va a mantener aquí más que solo en las noches, no va a pagar. Hay muchos días que sale para pagar al mes. Y mucho. Diez o quince vas a pagar al mes. Ya que él puede cocinar, No, pues sí se ahorra. Y como en el día trabaja, solo sería los domingos que él según se mantendría. Y tacha una su patojon ahí en el día que quiera, donde pasar la noche. Eso era lo que yo le estaba diciendo ahorita. Y mire, usted le digo a vos, Kelvin, ¿por qué tomás? No tomes. ¿Por qué? ¿Sabes de qué estábamos hablando? Y me dice él, es que no sé qué es lo que me pasa. Me dice, de plano, como digo, yo a veces lo entiendo, porque imagínese, me imagino cómo se siente él, pues, que nadie lo quiere de la familia, pues. Va. mire ahora con todas sus cosas ahí. A la vez me da la asma. Lo peor que no sabe ni a dónde ir. Nos dice, mira ya con tal Julana, ya la voy y ya. Ahorita no tiene ni una puerta abierta. Lo mejor que puede hacer Kelvin es alquilar. O sea, para empezar, obviamente, porque tampoco va a vivir toda la vida alquilando, porque tiene que buscar dónde. Porque él, aquí, a un futuro, él vaya a buscar, pues, una, su compañera de hogar, que tiene que tener. Piensa en tener hijos, pues, tiene que tener, porque, lamentablemente, a veces, bueno, dar herencia, creo que no es obligación, ¿verdad? No. Mantenerlo, sí, va, pero dar. Miren que. Bien va. Entonces, ¿dónde van a vivir sus hijos? Bien va a ayudar. Miren que yo. ¿Dónde estaba la lengua? ¿Por qué no me dieron herencia a mí? Agüera, reclamarlo. Porque no sabe quién es su papá. Es cierto, yo tengo muchos papás. Yo decía muy sincero, y le he dicho a las personas, de que, yo, bueno, a mi novia le he dicho, que yo no tengo en dónde vivir. No tengo en dónde vivirle. Si ella me quiere así, bueno, le, lo único que le dije yo, de que yo sí puedo trabajar donde quiera, como ir a cortar caña, va. Pero si ella te dice, como digo, la comida nunca le va a faltar en la casa, primeramente Dios, porque yo, a la hora de tener una de tus patojonas. Sí Kelvin, pero tenés que empezar a cambiar varios hábitos, por ejemplo, el de tomar, vos decís de que no tenés nada, pero no tampoco vas a tener, no te, yo lo que te aconsejo es de que no tengas esta mentalidad de que, que ya no tengo nada, y si me va a querer que me quiera, claro, no tenés nada por el momento, pero tenés que esforzarte para lograr a tener algo. Viera que yo, no, no es como dijo, pero viera que yo cuando estoy trabajando, o así, en caña, ni me dan ganas de tomar, ni nada. O sea, que vos lo querés, lo que querés es un trabajo pesado, entonces, te voy a mandar aquí a destronconar, ni nada, ese trabajo es pesado, y no te va a acordar de tomar. Viera que, como digo, no es hablar mal, pero viera que yo cuando estuve cortando caña, ni siquiera me daban ganas de tomar, porque yo, me iba a las, cuatro de la mañana, y regresaba hasta las ocho de la noche, ni el tiempo. Es que no te quedaba tiempo, que era diferente, eso sí es diferente. No, lo que pasa es que pienso que es mental, todo eso es mental. Sí, es mental, porque, 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 fíjate que, al que le gusta, el chupito, ya me estaban vistiendo una vez, y con los muchachos, en el trabajo llevaban, o sea, ya, echaban de vez en cuando, pero sí, cuando uno ya se acostumbra, aunque sea en el trabajo, como anda el compañero ahorita, ahora el trabajo, se ha echado uno a sus dos, pero por decepción, va usted, porque ya ve, los tanates ahí, cargándolo él, y no tiene ni dónde, pues, es cierto, porque ahorita en el carro, los carga, y ahí los carga, al menos a mí, no, no me hace estorbo, que ande ahí en el carro, pero imagínese, cuando él quiera cambiarse, y no, que lo va a andar buscando a usted, para que le dé la ropa, no puede ser cierto, pero bueno, ahí sí, ya decisión de él, de dónde, va a ir a dejar su ropa, porque él, como le digo, él, pues lo puede tener en casa, por mí, no hay problema, pero como dice, la casa, cuando él se quiera cambiar, ahí va a ir conmigo, ahí se va abriendo la puerta, pero bueno, de todas formas, yo ya le ofrecí acá a Kelvin, pero si no quiere, tampoco se le va a obligar, y pues, nada, entonces yo, no sé qué más va a hacer el Kelvin, ¿verdad? Como Kelvin dice, va que él ha ayudado, pues, al menos él se siente feliz, digo yo, satisfecho, de haber ayudado, va a ir a la gente, si lo ponen en manos, como digo, la gente, los que miran los videos, pueden comentar, porque son libres, ¿verdad? Pero ahí sí que solo uno, que sabe lo que vive. los comentarios también. Mira, la Sara, dicen que hemos dos, si repitemos así, va a estar. no, yo sí me estaba enterando ayer, bueno, me están diciendo, sí, la Sara bailando, anda feliz, y sus hijos abandonados, ya no les hago caso. ¿Usted está consciente que usted los apoya, Sara? Pues la verdad que yo, sí, siempre voy a ver a mis hijos, pues ahorita, así como en la otra semana, los quería ver, pero yo no les tomo fotos, porque a mí no me dejan, tengo prohibido tomar las fotos, o yo quisiera hacer un TikTok ahí con ellos, pero el papá no me deja. Como me dice yo, como digo, también solamente Dios sabe, y sabe el papá de los niños, que yo siempre los he apoyado, porque yo he ido siempre, así como el mene, después de que se pido años, los fui a apoyar, y sí tenemos comunicación también, porque ellos me hablan por teléfono. Sí, pues así es. Ajá, pero yo les ignoro los comentarios, porque yo como digo, solamente Dios y mi ex marido, sabemos la verdad, y nadie más. Pero bueno, de todas formas, yo voy a dejar este video hasta acá, muchachos. Pues ándeme, porque no, no te podemos decir nada nosotros por el momento, y la verdad que, no tenemos nosotros también donde decirte, mira aquí hay un lugar donde viví, porque si es, si soy yo, pues yo también vivo ahí, arrimadito con mi suegra, o sea, si es ahorita, pues ella también está alquilando, o sea, y yo está de arrimada, está con mi hermana. Imagínense todos, así estamos, pero, bueno, yo como le digo, yo lo que le puedo ofrecer, es que se pueda vivir acá, en lo que él encuentra, otro, pues, lugarcito ya sea propio, o pues, y acá hay agua, y hay luz. Agua hay, y luz, solo de que se haga la galera, y ya vienen a bajar la luz. solo porque no hay casa, no vienen a bajar la luz, agua ya hay, que agua ya hay, es cierto, pero ya es tu decisión, yo solo es una opción que te doy, no te obligo, pero, bueno, como digo, uno con necesidad de venir, se viene uno hasta aquí, porque no hay, no queda de otra, ojo, pero está bien, nosotros vamos a dejar este video hasta acá, y pues, pues, ponme a avisar, si te parece o no la idea, la verdad es una opción, nada más, y pues, sin más que decir, te venimos a ayudar aquí, a pararse la champita, y no más que decir, pues, nos vemos hasta la próxima.